Música Señores continuamos aquí en este espacio Levántate de New York, nuestro segundo diálogo matutino trayendo gente importante que tiene cosas importantes que decir a la comunidad para que sepamos señores, esa es la idea cuando tu tienes la verdad, que tu tienes el conocimiento pues tu eres capaz de hacer muchas cosas, de hacer transformaciones y de demandar las cosas que te corresponden en ese sentido, ustedes saben que el pasado jueves, según nos cuentan, terminaron tarde pero se estaba trabajando, se estaba sancionando un mapa que había sido sometido y que se había detenido para verificar la validez de los nuevos elementos que se habían integrado en este mapa para las posiciones que en este momento se van a definir por el partido, o mejor dicho, en este proceso eleccionario que va a realizarse en este 2024 En tal sentido, nosotros tenemos aquí en esta mañana, como siempre, tenemos a Ángel Vázquez para hablarnos un poco de qué pasó y ya cuál es la decisión que tomó la corte en torno a ese mapa que había sido sometido para la validación ¿Por un externo? Sí, por un externo, buenos días, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien Sí, la decisión se tomó el viernes bien tarde de la noche salió como a las 11 y 59 de la noche porque habían dado un deadline de 12 de la mañana El experto externo que la corte había buscado para dibujar los mapas ya determinó cuáles van a ser los mapas finales para la contienda congresional y del Senado Estatal que van a hacer las elecciones ahora en agosto 23 para el Congreso y el Senado Estatal La gobernadora, vicegobernador y asamblea continúa siendo en junio, junio 28 Son dos primarias que se van a hacer este año Yo tengo buena noticia para el distrito mío que yo quiero representar, que sería ya ahora otra vez el distrito 31 y ese distrito tiene como un barrio, el Alto Manhattan viene siendo Washington Heights, Inwood, Marble Hill y le agregaron Yo creo que tenemos el mapa que nos va a ayudar para la descripción con los amigos para que podamos entender qué fue lo que pasó Ahí tenemos el mapa Ese es el mapa que fue aprobado ahora en la corte Sí, ese es el mapa final de nuestro distrito 31 ahora Ahora ya no es 33 O sea, ¿qué calle es la punta en el sur? Esa es la calle 155 en Washington Heights Ok, entonces va de la 155, todo en Tujuta, está la 220 y tanto y se extiende hacia el bronce Se extiende hacia el bronce cogiendo los vecindarios de Kingsbridge, University Heights y Morse Heights aquí en el bronce Ahí es plata, no lo que se come Nos crearon un distrito nosotros para lo dominicano, como quien dice Oye, pero la verdad que a veces uno dice la espera, pero valió la pena esperar porque realmente la reestructuración de este nuevo mapa permite identificar dónde están realmente en esta parte los hispanos, pero sobre todo los dominicanos La importancia Y no solamente la espera también porque te digo que yo fui a Bath, New York, yo subía, eso está como a 5 horas de acá arriba, fui y testifiqué frente del juez y del experto externo y le dije que ese distrito debiera de ser dibujado como lo dibujaron Yo subí y sirví como testigo Este distrito es para el Senado Estatal El Senado Estatal Congreso, el Senado Estatal Ok, pero ese mapa ya ese para la ciudad de New York, para el Council, el City Council, es un distrito completamente diferente Ah sí, ese proceso ya inició porque ellos también tienen que redistribuir esos mapas Lo están haciendo ya este año para hacer una elección de City Council aún otra vez el año que viene Ok, sí, porque nosotros tenemos diferentes mapas dependiendo del tipo de elección Así es Sí, para el Council de la ciudad es un distrito con tonos diferentes a este que es el Distrito 31 que es para la Asamblea del Estado Pero que también es diferente el distrito para seleccionar los congresistas o ácidos O sea, esto es un lío, mire, esto no es quien lo entienda Es bien, el sistema americano es complicado así y fue hecho creado así para que Para que la gente no lo entienda No, no solamente para que la gente no lo entienda, fue creado así para que el poder no se centralice En ningún lugar para que el poder sea distribuido entre la ciudad, los estados y el gobierno federal Así no hay ni una persona que se puede sentar en cualquier asiento y decidir Yo soy el dictador de los Estados Unidos, por eso lo hicieron así a propósito Ya, entonces, ahora, entonces, ¿qué continúa? ¿Qué es lo que continúa? ¿Y cómo vamos, Ángela, a concientizar a esta gente que vive aquí de la importancia que tenemos? Porque el hecho de que nos hayan, bueno, aunque nos segregaron, como dices Sí Ok, pero tú dices que el 67% de los residentes en ese distrito son hispanos Sí, el 67% son hispanos y la gran mayoría de ese 67% son dominicanos O sea, ¿cuántos habitantes tiene ese distrito 31? En total, todos los distritos senatoriales tienen 320 mil personas residentes 320 mil, oye, pero mira, es el tercero casi después de Santiago Así es que está distribuido, cada distrito tiene 320 mil Tiene 320 mil Sí Entonces, entonces, el distrito 33 ya está abolido, ese distrito no va a existir Bueno, existe, pero es un distrito ya en el Bronx Reducido En el Bronx, en otro lugar, ellos le cambiaron el número a todos los distritos Entonces, entonces, lo interesante es que el distrito nuevo, este distrito 31, viene desde Manhattan Sí Desde Manhattan hasta el Bronx Sí Que es Kingsbury University Heights y Morris Heights Porque una de las cosas que dice la ley de la Constitución del Estado Es que las comunidades de común interés Y nosotros como hispanos, somos una comunidad de común interés No tienen que mantener lo más cercano posible Y por eso eso terminó como terminó así Qué bueno, muy bueno, está bueno eso Ese distrito 31 que ha sido modificado ¿Está dirigido por quién en estos instantes? Ahora mismo por el senador Robert Jackson, ese es el incumbente O sea, que él no, la podría tener difícil en las próximas elecciones debido a... Creo que se le va a poner bien difícil Yo todavía no he escuchado de la campaña del senador Vamos a ver qué él dice Acuérdense que el senador Robert Jackson fue el que tumbó la primera dominicana en el Senado Y eso hay que tenerlo bien entendido a nosotros como dominicanos El daño que él también ha hecho a la comunidad Entonces, no sé qué haga No sé qué haga Pero él dice que quiere a los dominicanos Ah, pero como tú quieres a los dominicanos y a la misma vez está contra los dominicanos Tumbando a la primera senadora dominicana, Marisol Alcántara Ese es como el hombre que le da golpe a la mujer Y dice, mi amor, eso yo te lo hago porque te quiero mucho Porque te quiero Así no me quieres Entonces, ¿cuáles son las acciones de Ángel Vásquez A partir de ya de esta resolución emitida por la corte En el que ya da rienda suelta para que podamos iniciar esa campaña Claro Para la aspiración de este Distrito 31? Como sigue el Alto Manhattan Eso sigue siendo parte de mi distrito Ya yo llevaba casi tres meses haciendo campaña en las calles del Alto Manhattan Ahora me toca comenzar a hacer mi visibilidad en el Bronx En esos vecindarios o barrios de Kingsburg, University Heights y Morris Heights Me voy a enfocar en esos barrios para darme a conocer en la comunidad Yendo a las escuelas en la mañana Visitando y tocando la puerta durante la tarde En las casas de los residentes del Bronx Porque también hay que hacer una campaña educativa Para que las personas entiendan que hay dos primarias Viene una en junio y después otra en agosto Y hay que votar en la dos Hablando sobre... ¿En junio cuándo van a ser entonces? El 28 de junio El 28 y después entonces el 23 Y como... Para que lo entendamos Entonces, ¿cómo se dará eso? Para que la gente no se confunda ¿En el 28 de junio qué vamos a votar? Para el 28 de junio se va a votar para gobernador Vicegobernador Y asamblea O sea, es la que tú participas Yo no participo en eso Porque yo estoy corriendo para el Senado Él está corriendo para el Senado Entonces, la del Senado van a ser el agosto 23 Con el Congreso también El 23 van a ser las elecciones del Congreso Con el congresista Adriano Spallá, como quien dice Oh, sí, sí Y el Senado Estatal El Senado, o sea Ok, entonces tú estás corriendo para el Congreso Para el Senado Estatal Para el Senado Estatal Entonces, juntar con uno de ustedes va para el Congreso de los Estados Unidos Exacto Ok Generalmente Yo me imagino que hay un candidato potencial del Partido Republicano Ahí ¿Cuándo fue el que hubo un republicano sostuvo? No, no, no No te sé decir Él es un historial tan... Me imagino que hace décadas tuvo que haber hecho Porque ese distrito es casi 85% demócrata Ahí no cabe, no cabe un republicano Entonces, lo que yo quiero llevar es lo siguiente El próximo representante al Senado Por el Distrito 31 Realmente se va a elegir en las primarias Exacto Entonces, que la gente no espere el día de las elecciones Porque realmente el candidato se elige en... En agosto En agosto En agosto Entonces, hay que impulsar a la gente a entender Que es en las primarias donde se decide el senador Así es No en el de las elecciones porque nunca ha pasado O sea, si van cinco personas a votar Cuatro ellos van a ser democráticos y van a votar por el candidato demócrata Así es Entonces Hay que incentivar el voto para la primaria La pregunta es decir ¿Qué porcentajes de nuestra gente está inscrita para votar en las primarias? ¿Tú tienes alguna cifra? Esa cifra todavía la estamos analizando Yo no te la tengo ahora mismo para decirte Pero sí se va a hacer un trabajo para registrar a los votantes Porque vamos a tener hasta julio para poder registrar votantes Sobre todo las zonas nuevas que incorporaron a la... Porque ya Manhattan, ya Manhattan, él ha trabajado Manhattan Sí, porque esa es mi otra pregunta Porque ya tiene un tiempito Esa parte que ahora se va a agregar al 1831 Porque estaban registrados para votar en las primarias Pero en unas primarias diferentes En un instituto diferente ¿Tienen que registrarse de nuevo? ¿O su registración vale? No, su registración vale La registración vale Si usted está registrado a votar y siempre ha votado Usted puede salir a votar O sea, que si usted está registrado independientemente de eso No tiene que preocuparse Vaya a salir a votar en agosto para... En las primarias del Partido Demócrata Así es Entonces, ¿y hay algún otro aspirante a esta posición? De que yo sepa no O solo tenemos a Ángel Vázquez Por ahora Ángel Vázquez Ángel, ¿quiénes te están apoyando del liderazgo dominicano en estos instantes? Sí, mire, yo sigo mis conversaciones con el congresista Con todos los concejales Carmen de la Rosa Sean Abreo Pierina Sánchez Oswald Feliz Con las asambleístas Yudel Catapia Karines Reyes Amanda Séptimo Con el presidente del condado de Brooklyn Antonio Reynoso O sea, el liderazgo dominicano Yo llevo mis conversaciones Y yo creo que viene muy buena noticia Lo voy a dejar ahí Por primera vez nosotros nos encontramos una posición de relativo poder En el sistema electoral en los estados, en la ciudad de New York Si yo fuera a apostar a incremento significativo O sea, ¿cómo tú ves la posibilidad corto plazo Del liderazgo político dominicano en la ciudad de New York? Nosotros nos estamos empoderando bastante Si usted ve Entraron cinco dominicanos al consejo municipal Ok Ok Y ahora me estoy postulando yo como dominicano Se está postulando Miguelina, Camilo también En un distrito en el Bronx que es dominicana también Nosotros como dominicanos somos casi más Somos más de 600 mil residentes en la ciudad de Nueva York Si cada distrito senatorial son 320 mil gente En realidad nos corresponden casi dos o más posiciones en el Senado Yo tengo la esperanza Debería ser así Debería de ser así Pero tenemos cuantas Ahora mismo no tenemos ni una No hay ni una No hay ni una Entonces Pero el análisis es así Porque debería ser así Por la cantidad de votantes que hay Exacto Pero es que siempre ha sido así Nuestro potencial electoral Nuestra representación en los organismos de poder Siempre ha estado por debajo de nuestro potencial electoral Sí, pero porque nosotros mismos dividimos Yo entiendo que la postura que está asumiendo Ángel Vázquez en este momento Es importante, es interesante De concitar a los dominicanos que están electos Tú sabes, para el apoyo Sobre todo jóvenes, todos ellos Joven Ángel Vázquez Que vean y que visualicen en la unión Que en la unión está la fuerza Porque ese Yo entiendo lo que tú Exacto, porque aquí tuvimos a una Porque el problema es la división La división entre los institutos El liderazgo Porque aquí tuvimos a las A Dayana Y que le digamos al más viejo El joven Vamos a apoyar fulano Porque tú entiendes Es dominicano Es hispano Sabemos que nuestros intereses están ahí Y fortalecer 600 y pico de residentes En la ciudad Con derecho al voto ¿Verdad? Con derecho al voto Porque no es decir residentes Con derecho al voto ¿Qué cosas diferentes? Son cosas diferentes Votantes Es una suma sustancial Regresando de nuevo A una conversación Que tuvimos nosotros anteriormente Sobre El potencial de poder Versus la realización de ese poder Tomando en cuenta La gran cantidad de problemas Que tiene la ciudad de New York El crimen Tuvimos en una actividad Este domingo En el Bronx No muy lejos Porque está por la 210 En esa parte por ahí No muy lejos de la zona de Cambridge Y nos encontramos ¿Qué? Basura en la calle El Bronx parece que se está yendo Donde se fue el curapié Criminalidad Pobreza Hoyos por donde quiera Hoyos por donde quiera No hay una esquina Que no tenga un hoyo Hoyos por donde quiera ¿Qué podrá hacer Ángel Desde el Senado Para resolver esa realidad? Mire Yo creo que nosotros En el partido demócrata Porque los demócratas Somos los que controlamos Aquí en el Senado A nivel estatal Y a nivel de la ciudad Tenemos un problema En que hemos dejado Que un grupo Que sean un poco más Del extremo del partido Ha determinado Cuál es la agenda Del partido demócrata Y nosotros No hemos enfocado En cómo vamos Empoderar a los que están En la cárcel Cómo vamos a trabajar Con los que viven En la calle Y tenemos Que enfocarnos En una agenda Para la gente Trabajadora La gente que se levanta A las 6 de la mañana Todos los días A llevar a su hijo A una escuela A irse a trabajar A regresar a la casa A cocinar Esa agenda Nosotros no la tenemos Como partido No hemos enfocado En otras cosas Nosotros necesitamos Una agenda Para la familia Trabajadora En esta ciudad Entonces ahí viene El meollo del asunto En el partido demócrata Aquí nosotros tuvimos A Diana Reina Y Diana Reina dice Bueno mira Porque yo pertenezco A la parte conservadora Del partido demócrata Y aparentemente A partir de lo que tú dices Tú no perteneces A la parte conservadora Pero tampoco perteneces A la parte extremo liberal No Si así Así está correcto Exacto Entonces Existe una agenda Dentro del liderazgo dominicano Para establecer Cuáles son nuestros parámetros ¿Por qué? Porque nosotros somos Como comunidad Los dominicanos Más conservadores Que digamos Siento que otros grupos Que se yo Los blancos ricos O cosas por el estilo Que son la gente La base política De ese grupo extremista Que está contando El partido demócrata ¿Se han ustedes reunido Los líderes dominicanos Para crear una agenda De manera tal De que no haya esa división Que yo veo Que existe en estos instantes? Si esas reuniones Ya han empezado Y yo creo que Las vamos a continuar Porque es que Tenemos que dejar Que ese grupo Como usted acaba de decir Extremista de la izquierda Que en realidad No es representante De la comunidad De nosotros Hable por nosotros No crea una agenda Nosotros Nosotros como dominicanos Y como hispanos Tenemos que crear Nuestra propia agenda En esta ciudad En este estado Y no dejar Que ellos hablen por nosotros Porque le encantan Hablar sobre las necesidades De nosotros Pero lo que no ven Es que ellos hablan Por nosotros Y después que sucede El crimen está en la calle La violencia está en la calle Lo que estamos viendo La basura que ustedes Están viendo en la calle Porque ellos tienen El poder de la agenda Ahora mismo Nosotros yo digo Tenemos que Crear nuestra propia agenda Y pelear y luchar Por la necesidad En realidad Que nos afecta A nosotros Como hispanos ¿Tiene Ángel Vázquez Una agenda Para este segmento Poblacional Del Distrito 31 Para hacer todo eso Que... Sí, como he hablado En el pasado Quiero convertir Todas nuestras escuelas En lo que se llama Escuela comunitaria Donde se le pueda dar Todos los servicios A las familias Dentro de la escuela Si es servicio dental De visión Programación después De la escuela Eso es para los estudiantes Hay que hacer un... Hay que hacer algo Con este problema De la salud mental Tenemos que... El Estado ha permitido Que nuestros hospitales privados Cierren las camas Para los pacientes psiquiátricos Eso... Hay que darle reversa A eso Inmediatamente Incentivar a esos hospitales Para que vuelven Y abran esos servicios Porque lamentablemente Muchos de los problemas Que estamos viendo en la calle Es de salud mental Y con la criminalidad Y la violencia Tenemos que sacar Las pistolas de la calle Esto está vuelto Un desastre En el BRON Esto es todo el día Matan a una persona nueva Yo me imagino Ángel Que... Habrá que reajustar Un poquito el plan La propuesta que tenía Porque no estaban incorporados Kingsbury University Y todo eso Entonces A partir de cuando Va a ir Y para que los amigos Y las amigas Que están en esa zona Sepan Que Ángel Va a estar yendo Por esa zona Para identificar Y hacer un diagnóstico De la situación De las cosas Que se necesitan Para incorporarlo Imagino yo En la agenda De Ángel Vázquez Si, mire Yo estaba esperando El mapa Y el mapa Me llegó el sábado En la mañana Yo a partir de hoy Voy a estar En los vecindarios Del Bronx Para ir conociendo A los constituyentes Y escuchando Cuáles son sus problemas Sus inquietudes Y comenzar a crear Una agenda Para esos residentes También incluidos Ángel Yo estuve viendo Unas estadísticas Recientemente Y solamente El 26% De la comunidad Llamado hispano Los latinos Apoyan Al partido demócrata Y básicamente A Joe Biden Ahora mismo Pero yo veo Que nunca he visto Yo Un solo candidato Dominicano Corriendo por un partido Que no es el partido Demócrata No está nosotros Corriendo El riesgo De que la comunidad Vaya hacia un lado Y el liderazgo Vaya hacia otro Si Se está eso Discutiendo Internamente Entre el liderazgo Dominicano Se va a tener Que discutir Porque es una realidad Y para mí Yo voy a seguir Diciéndolo Parte del problema Es que El liderazgo Del partido No le da Oportunidades A los hispanos Mire lo que sucedió Con la convención Del partido demócrata En marzo Cuando 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 se hizo Se olvidaron De mencionar A un hispano En la lista De las personas Que iban a hablar Nosotros tenemos Un congresista Que es dominicano O se le olvidó Al partido Que hay un congresista Dominicano Eso es un problema Cuando tuve Los comisionados En el estado No hay Ni un dominicano Solamente hay Un comisionado Hispano Porque Si nosotros En la ciudad Somos El 33% Excúseme El 30% De los ciudadanos De la ciudad ¿Por qué no tenemos Ese liderazgo En el estado? ¿Por qué no lo tenemos En la ciudad? ¿Por qué no hay Un vicealcalde Hispano? Pero será Pero Pero Es lo que digo Será Un problema nuestro Que no hemos Será un problema nuestro Que no hemos Votado Y respaldado A esos candidatos No nosotros Hemos votado Nosotros hemos votado Porque no se olvide Que el alcalde Está como alcalde Por una colación Afroamericana Pero votamos Por uno Que de otra Porque lamentablemente En realidad No se postula Una persona Pero cuando va El dominicano Cuando va El hispano No lo soportamos Como él Pero recuerdo Lo siguiente Aquí estuvo El reverendo Díaz Diciendo Que el hijo De él Pagó las consecuencias De su libre conciencia Al internar El partido demócrata O sea O sea Díaz Junior Que era el presidente Del Bronx Y yo sé De cosas Que él Estuvo intentando Correr para alcalde De la ciudad De New York Y él No pudo correr Por la posición Que tenía El pai De él Porque es una persona Digamos así No conservadora Y no ha visto Con buenos ojos Los hispanos No respaldan Los hispanos No, 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 no La dirigencia Del partido demócrata No respalda A los hispanos Porque la posición Ideológica De los hispanos Es mucho más Conservadora Que las posiciones De las personas Que dirigen el partido Que está dominado Por esa extrema izquierda Que él dice El GTV Son más importantes Que los trabajadores Pues ¿Qué dice entonces Para el republicano? No Tampoco así Lo que tenemos que hacer Es decir Nosotros estamos votando Nosotros estamos votando Y merecemos Nuestra representación Y merecemos Nuestro liderazgo Yo estoy comprometido Con eso Desde el mismo Partido demócrata Desde el mismo Partido demócrata Nosotros tenemos Nuestra propia agenda Y nosotros tenemos Que asegurarnos Que el liderazgo No tenga a nosotros En conciencia Que nos tenga en mente Y diga Vamos a elevar Un hispano A un comisionado Vamos a elevarlo A una A una vicealcaldía Mira lo que está haciendo La gobernadora Antonio Delgado Se busca una persona Hispana Con nombre hispano Con nombre hispano Hay que ser claros Entendiendo Que nosotros Somos una población Votante Si pero Pero Ahí es que te lo asunto Cuando nos truquean Perdón el término Cuando nos truquean Y dejamos que nos truqueen Porque Por favor Tienen nombre hispano Pero Sabemos que no es así Entonces 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 A veces nos dejamos Tapar el sol Con un dedo No accionamos En tal sentido Entonces Por eso se dan las cosas Bueno yo soy un líder Que va a cambiar eso Porque yo voy para Urban Y comenzar a hablar Porque Y comenzar a decir Y abogar Por nuestra comunidad Porque nosotros No lo merecemos Votamos No es que nosotros No votamos No es que nosotros No nos apoyamos Nosotros si votamos Nosotros estamos motivados Para la votación Es que hay que echar El pleito Desde allá adentro Bueno queremos agradecer La participación En esta mañana De Ángel Vázquez Quien es Aspira Al Al Senado Estatal Por el distrito Hoy distrito 31 Ya Resolutado Todo esto El pasado viernes Ya en la madrugada Y que Corresponde En una parte Importante De hispanos El 67% De este distrito Es hispano Pero sobre todo Un alto porcentaje También Es dominicano Y es importante Que los y las dominicanas Soportemos Y apoyemos A estos muchachos jóvenes Que encausan Y que sabemos Que pueden hacer algo Que más allá del discurso Pueden accionar Para hacer los cambios Que se necesitan Y cambiar esta realidad En la que no tenemos Ni un hispano Pero mucho menos Un dominicano En altas Posiciones Para hacer los cambios Que se necesitan Te deseamos mucho éxito Ángel Sabes que el espacio Está abierto Y gracias por venir A compartir con los amigos Y las amigas Este mapa Esto es recién Salidito De la corte Que lo estamos viendo aquí En Levántate New York Gracias Ángel Por estar aquí Muchas gracias por tener Un placer Gracias Y cuando gane No te olvides de nosotros No pero Falta Él va a venir antes de eso Falta todavía No, no, no Pero es que cuando gane Que no se olvide de nosotros No, porque ahora No, lo importante Es que él va ahora A bajar a esta zona Que se incorporó A este distrito Es bueno decirlo Que Ángel va a estar por allá University Kingsbury ¿Y cuál es el otro? Morris Heights Ahí atrás Ah sí, ahí cerquita de aquí Entonces ya ustedes saben Estén a la expectativa Para que le planteen a él Y otro Pero en el caso muy especial De Ángel Porque sabemos La vocación de servicio Que tiene este joven Y que de verdad Se necesita Hombres y mujeres Como él Para que Nos representen Y digan Las cosas que nosotros Necesitamos Pero no solo que lo digan Sino que llegue El recurso Donde tiene que llegar Así es Gracias Ángel Por estar aquí ¿Nuestras puestas están abiertas? Gracias Así es Señores Estuvimos participando La semana pasada De hecho ya incluso Lo habíamos comentado Y es que estuvimos participando En una caminata Esta caminata Justo en el marco De estos actos De violencia Que se están dando En esta ciudad De Nueva York Y que lamentablemente Se llevan Como en todo este tipo De actos Vidas inocentes La vida de una niña El pasado fin de semana De 11 años Apenas Montando bicicleta Con su mamá Con su papá Fue impactada Por una bala perdida Y definitivamente A esto hay que ponerle voto En tal sentido Un grupo de organizaciones Religiosas Se reunió En una marcha Por algunas calles Del Bronx Y fueron justamente En el sitio Donde cayó abatida Esta pequeña Vamos con este reportaje A cargo de Rafael Díaz Ya volvemos La organización De ministros hispanos De la ciudad De Nueva York Realizó una marcha En protesta Por el aumento De la ola De violencia Que acabó Con la vida De la niña Kiara Trai De 11 años Víctima De la criminalidad Sin control Que vive En la ciudad De Nueva York La marcha Fue encabezada Por el reverendo Rubén Díaz Quien responsabilizó De la criminalidad A los políticos Que votaron En favor De la reducción Del presupuesto De la policía Una demostración De los ministros Hispanos Aquí En el condado De Brom Y la ciudad De Nueva York De que Ya estamos Prácticamente No quiero usar la expresión Pero la bolsa Hartos De tanta violencia Y enojados Con nuestros políticos Especialmente Con aquellos Que votaron Para quitarle Un billón De fondos A la policía Y cortarle Los recursos Al departamento De la policía Y en el día De hoy Esa misma gente Que han estado Nuestros días Diciendo Llorando Por la muerte Son los responsables La marcha Partió Desde el 1437 De Longfilo Y recorrió Varias calles Del sector De Longbu En el condado Del Bronx Hasta llegar A la avenida Westchester Y la calle 165 Lugar donde La menor Fue fatalmente Herida En el abdomen Primero Para respaldar A la familia Que ha perdido Un ser querido Y luego Protestar En contra De la violencia Porque de verdad Que la violencia Ha estado Se ha convertido En una epidemia En nuestra ciudad A ver si De alguna manera Se puede detener Esta ola De crímenes Eso es terrible Y para darle Un apoyo moral A la familia Esperamos En el señor Que esto le sirva Por lo menos No para recuperar Ya verdad Pero por lo menos Ellos ven que estamos Con ellos Como pueblo Evangelico Cristiano Estamos unidos En contra De la violencia Que está imperando No solamente En el Bronx Sino en el mundo entero Pero nosotros Estamos aquí En el Bronx Y le estamos diciendo A la violencia No tienen espacio En este lugar Porque somos gente De paz Y queremos que Todo marche bien Matthew Golding Un quinceañero Fue detenido En relación Con el tiroteo Que acabó Con la vida De la niña Kiara Tai De 11 años A plena luz En las calles De El Bronx Cuando en realidad Su objetivo Era otro Menor de edad Según el departamento De policía De la ciudad De Nueva York Desde el condado De El Bronx Rafael Díaz Les informó De un niño De un niño Son menores Son menores De edad También En esta misma semana Creo que El fin de semana El viernes Una escuela Un niño Fue encontrado Con dos armas De fuego Yo A veces Unos tres palabras Para poder Explicarse Es Cómo Esta epidemia De crimen Mayoritariamente O en gran parte Ocasionada por Adolescentes Ha sido posible Y A mí también Siempre Ya te lo he dicho En otras ocasiones A mí lo que me gustaría Es que más allá De Y esto está bien Esta actividad Fue encabezada Y fue dirigida Por el reverendo Rubén Díaz Sabemos que Es un hombre Trabajador Un hombre que siempre está De parte De los intereses De las mayorías Y Esta actividad Es importante Ahora Yo pienso que No nos podemos cansar No podemos Porque Cesen los casos De este tipo De acontecimientos Porque cesen Sentarnos Y quedarnos callados Todos los días Debemos hablar Sobre esto La pregunta es importante Es La queja Las marchas Las lágrimas De cocodrilos El método De utilizar No debe Por lo menos Se dejan sentir Y se nota Y se ve El malestar Hasta que matan El otro Eso es lo que digo Que realmente Esto debe continuar Y esto está bien Pero también Hay que sentar Sobre la mesa Aunque tú dices Que no Que los dueños De las armas No se sientan Pero hay que jalar Y sentarlos No, no, no Yo lo que lo siguiente Hay que jalar Si nosotros No creamos Una masa Un movimiento Masa Que diga Un momento Ya no O no hay país Porque todos Los movimientos Sociales Los cambios Radicales Sociales Se dan Cuando los que mandan Saben que A los que ellos mandan No lo van a proseguir Mandando Solamente Cuando ellos ven Que todo el sistema Está en peligro Es que ellos Se sientan a la mesa Simple y llanamente Porque nosotros Si, pero aquí Toda la sociedad Norteamericana Está en peligro Si, no, no Pero nosotros Seguimos eligiendo La misma gente Bueno Entonces Tenemos que crear Cosas alternativas Este es el caso Particularmente De Ángel Que estuvimos hablando Vamos a tratar De cambiar El enemigo Desde dentro Bueno Es posible Bueno Pero que con ese Pesimismo Que tú lo dices No, 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 no A veces yo no te entiendo No, no No es pesimismo Porque tenemos que decirlo Ahora yo lo que te digo Con decirlo Una sola vez no basta Porque Y porque se calmó El asunto Hay que decirlo Todos los días Aunque no acontezcan Hechos Déjame hacer el ejemplo Porque las armas Están afuera Déjame hacer La gran transformación De los De los Estados Unidos Ocurrió en los años 30 Cuando con Roosevelt En el poder Pero que fue lo que Lo que realmente Impulsó a Roosevelt Y a Y a la dirigencia Económica y política De los Estados Unidos En plena cosa Fue que el partido De los trabajadores Con los socialistas Sacaron casi el 30% De los votos Entonces El El Ese movimiento Originado En los sindicatos Que fue el que absorbe Roosevelt Para hacer los cambios Necesarios Entonces fue lo que dijo Roosevelt Antes de morirse Mi gran legado Es que yo salvea Al capitalismo Porque Si esos grupos De Socialistas Y comunistas Bien organizados Que llegaron a sacar Casi el 30% De los votos No Él no lo hubiera Sumbido Por eso nada más Hoy tenemos Y hay que quedarse callado Y ver que Los ancestros Se perpetuan Se perpetuan Se perpetuan Y nadie dice nada Y no podemos hacer nada Porque nada más Porque nada más Dos opciones Dos opciones Cuál de los dos Más corruptos Más corruptos Exactamente Entonces donde está la salida Hasta que nosotros No creamos Sin embargo Mira esa actitud Que hizo el presidente Ahora en el marco Justo de la Con esto Del asunto De las De las Fórmulas De la leche La defensa La La seguridad El departamento De defensa Autorizado A usar aviones Para traerla Oye Entonces Lo propio Puede ser No Nos vamos a sentar Todos Los dueños De las armas Los que la venden Y todo el mundo Vamos a ver Aunque no se llegue A ninguna solución En ese momento Porque es un asunto De diario Es que tú no vas a sentar A nadie a la mesa Si él no ve peligro Para su posición O sea Yo tengo una pistola En la mano Vamos a sentarnos Lo que nosotros Tenemos que hacer Son crear Movimientos políticos Alternativos No Es decir Cuando caen más de uno Porque ahí es que van Cuando caen más de uno Juntos Que van Y llevan la flor Y ella en la tierra Y dan el pésame No, no, no Porque Ahí solamente No, déjame Un ejemplo Ahí está el caso De Donald Trump Donald Trump No es el partido demócrata El partido republicano Donald Trump Entró Creó su movimiento Y estaba riendo El partido republicano La lucha En el partido republicano Es trumpismo Contra el partido republicano Tradicional Toda la dirigencia Del partido republicano Está en contra de Donald Trump Hipólito Hipólito más o menos Se parece como Dice Hipólito Bueno, no, no El problema El problema A Donald Trump En el republicano El problema de Hipólito Es que Hipólito No, no Pero no vamos a hablar de Hipólito Exacto Para mencionar No, no, no Tú no puedes comparar Una cosa con otra O sea Yo no estoy de acuerdo Con la Genofobia Y con El El cosa central De los estados De la política Donald Trump Con lo que se aspira Es lo siguiente Los intereses de los estados No tienen que estar Por encima de los intereses De esos grupos Económicos Por lo menos El vocabulario Aunque no es la acción Bueno señores Te invito Oscar A que Te invito ¿Verdad? ¿Quieres que te invites? Sí Vamos a una pausa Inmediatamente retornamos Con todo lo que resta Del espacio Levántate New York Ya volvemos ¡Suscríbete al canal!